Se va a tocar el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana y esencialmente se va a hacer un pequeño análisis de lo que significa el reglamento para poder manejarse en lo que obviamente la asiduidad de las reuniones, los representantes, pero para que seamos objetivos y prácticos vamos a pedir que haya una comisión que consensúe con los actores un reglamento y que nos presente en la próxima reunión y eso lo hará que tengamos una reunión más eficiente. Se ha procedido a la conformación del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana con la asistencia del 100% de los miembros que estipula esta norma. De esta manera y asimismo se ha conformado una comisión para redactora del reglamento de funcionamiento y composición de esta instancia de la Seguridad Ciudadana que en la instancia de 20 días calendario debe presentar a una siguiente reunión para el 3 de octubre. Está programada la próxima reunión donde se presentará ya este órgano normativo para el funcionamiento, como digo, de este Consejo. Asimismo ha sido socializada la Ley 264 entre todos los miembros, debidamente explicada en el alcance mismo las diferencias que tiene con la anterior ley y sobre todo fundamentalmente las responsabilidades que tienen todas las instancias que tienen que ver con la seguridad ciudadana en lo que hace principalmente a la prevención y la participación de todos los ciudadanos, todas las instancias, en la responsabilidad que la norma indica para el cumplimiento de la seguridad ciudadana. En ese sentido esperamos tener una nueva reunión y poder ya, una vez debidamente instituido, formar otras comisiones que tengan que ver ya con la planificación y programación de los programas y planes de seguridad ciudadana departamental en relación, como la norma indica, con los planes de seguridad ciudadana a nivel nacional. No, porque como la norma dice que para ya después poder funcionar y dar la normativa debe primeramente ser debidamente normada mediante el reglamento correspondiente de funcionamiento y de composición, porque la norma indica además de las instituciones debidamente normadas en esa ley de que se puede invitar a otras personas o a otras instituciones representativas de la sociedad civil organizada y que esto lógicamente debe ser normada mediante ese estatuto, ese reglamento, perdón. ¿Alguna forma de acelerar todo este procedimiento, todo este proceso previo a la tratación ya de propuestas en este caso del tema de seguridad ciudadana, tomando en cuenta la situación por la que atraviesan los ciudadanos y departamentos? Bueno, de todas maneras lo que hace a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno autónomo departamental ha estado viniendo, trabajando conforme corresponde a la norma, viendo todo lo que hace a la seguridad ciudadana, la ejecución de los distintos programas que tiene en cuanto al fortalecimiento de la policía boliviana, como así también en cuanto a lo que hace a la prevención que es la responsabilidad prácticamente de la Secretaría Departamental y en lo que hace también a la prevención, a la rehabilitación, mejor dicho, en lo que hace a poner en marcha lo más antes posible el centro Sembicruz para jóvenes en conflicto con la ley de 16 a 18 años.